Plena, plena, plena carajo Wilson Plenas al máximo, el canal número uno de la plena ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja! Yo llegaba al baile, mi auto sin igual Le hallaba un monumento con su cuerpo infernal Le tocaba bocina, no me daba bolilla Pero a mí esa flaca no se me va a escapar Yo estando en el baile la busco como un loco La llevo a la pizca y me pongo a bailar Le digo dale flaca, se viene el pasito Tócame la bocina, que ya no puedo más Hay que tocar, hay que tocar bien la bocina No dejes de tocarla que no para de mirar Hay que tocar, hay que tocar bien la bocina No dejes de tocarla que se empiece a alborotar Hay que tocar, hay que tocar bien la bocina No dejes de tocarla que no para de mirar Hay que tocar, hay que tocar bien la bocina Ya no dejes de tocarla que se empiece a alborotar Yo llegaba al baile en mi auto sin iguales Ya era un monumento con su cuerpo infernal Me tocaba bocina, no me daba bolilla Pero a mí esa flaca no se me va a escapar Yo estando en el baile la uso como un loco La llevo a la pista y me pongo a bailar Le digo dale flaca, se viene el pasito, tócame la bocina Ya no puedo más Hay que tocar, hay que tocarle la bocina No dejes de tocarla que no para de mirar Hay que tocar, hay que tocarle la bocina No dejes de tocarla que se empiece a alborotar Hay que tocar, hay que tocarle la bocina No dejes de tocarla que no para de mirar Hay que tocar, hay que tocarle la bocina No dejes de tocarla que se empiece a alborotar Plena, 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 plena carajo No dejes de tocarla que se empiece a alborotar No dejes de tocarla que se empiece a alborotar No dejes de tocarla que se empiece a alborotar No dejes de tocarla que se empiece a alborotar